bueno camaradas miren donde andamos a ver si conocen este lugar nada más les voy a dar un preview para que echen un vistazo porque voy a grabar bien el video miren jajajajaj papatla tus hijos vuelan y de cabeza camaradas ok pues luego ya les tengo este grabado hoy venimos a dar los últimos toques y ya este les voy a subir el vídeo camaradas aquí anda el vil coñazo va a hacer un toquecillo ahí en esa pared vamos a enfocarle aquí a ver como va a quedar bueno chile camaradas bueno nos vemos bug de gas bug